te enseño qué es lo que trae este subwoofer en la parte de adentro este es un subwoofer de 12 pulgadas de 1600 vatios en peak power de la nueva línea champions de páginas así es banda este es el subwoofer del modelo ts w 312 de 4 de la línea champions de bayonet un bajo dual 4 lo que quiere decir que es un subwoofer de doble bobina de 4 ohmios y tiene una capacidad en potencia real de 500 rms además tiene una frecuencia de respuesta de sus graves que va desde los 20 hertz a los 1600 hertz con un pico máximo de 80 hertz una de las cosas que más llama la atención de este subwoofer es su cono en forma de pequeños hexágonos a lo que páginas llama como tecnología rígida y mpp que en teoría te ayudará a disminuir la distorsión este subwoofer también incluye una suspensión bastante interesante ya que además de ser blanda sigue siendo bastante fuerte bueno antes de destaparlo quiero decirles que es un subwoofer bastante pesado en mi primera impresión tiene una buena apariencia miren nada más qué bonito se ve es un negro bien mate verdad y el cono es muy llamativo hay que decirlo este cono tipo panal es súper sorprendente también tiene en alto relieve la marca de páginas y por supuesto la línea champions verdad otra cosa que es muy parecida al anterior es esta suspensión verdad es bastante fuerte pero no deja de ser sólida y elástica al mismo tiempo no se dejen llevar por la finta les decía porque miren nada más que grande se ve verdad vamos a ver si es cierto que este subwoofer tiene ese imán así de grande el fabricante nos promete un 26 por ciento más comparado con el modelo anterior en el imán verdad vamos a ver cuántas onzas tiene como mirar el tamaño dice que es un imán de doble pila pero bueno con esta parte de aquí atrás generalmente las personas se van creyendo que tienen un gran subwoofer de gran tamaño ya que este subwoofer tiene la capacidad de manejar 1.600 vatios en peak power pero apenas unos 500 rms que no es despreciable esa suma vamos a destaparlo y vamos a mirar qué pasa banda mira cómo se ve no te dejes llevar por la finta que robusto bajo nada más y nada menos que estamos viendo un bajo de 1.600 vatios 500 rms pero bueno yo me pregunto qué habrá debajo de esta etapa vamos a retirarla bueno van de aquí tenemos nuestro subwoofer vamos a darle vuelta mientras tanto te cuento que este subwoofer tiene una canasta completamente en aluminio perdón completamente en acero es esta está por aquí es metálica mientras que esta es una tapa plástica verdad está sujetada con cuatro tornillos que vamos a soltar y básicamente este bajo está completamente nuevo es un subwoofer completamente nuevo pero ya lo vamos a probar también en una caja a ver qué tal se escucha el imán que tiene el modelo anterior nos dice que es un imán también de una sola pila este viene con imán de doble pila según el fabricante eso lo vamos a comprobar y ya les cuento también que me he cortado porque es muy muy filoso la campana que tiene ahí a la mano miren nada más así quedó el dedo es bastante filoso así que mucha precaución al momento de manipular este subwoofer y hemos quitado ya los tres tornillos vamos con el otro tornillo que está por aquí ya saben también que es un subwoofer de doble bobina esta etapa que está aquí viene contramarcada algunos productos que dicen ser de páginas a veces no lo son tienen que tener mucha precaución miren nada más aquí se puede ver que viene contramarcada esta etapa así que este es un subwoofer original de páginas y aquí salió a que no se me pierda el tornillo lo sacamos por aquí nosotros también miren nada más es una etapa plástica completamente plástica no tiene ninguna otra función la de proteger el imán y boa la banda aquí tenemos nuestro imán de doble pila básicamente si es un imán de doble pila tal como lo dice el fabricante se parece mucho a un modelo anterior miren nada más aquí está un imán de este lado el de abajo y en la parte de arriba el otro imán verdad aquí tenemos la parte metálica esta que está acá arriba que es la que conforma el núcleo donde la bobina está alojada sabemos que la bobina viene aquí miren que aquí tenemos la doble bobina que está una que está aquí encima mientras que la otra la tenemos por este lado aquí la básicamente también tiene aquí unos pequeños almohadines que están manteniendo la rienda en su lugar miren son pequeños detalles que tiene pioner que algunos otros fabricantes no tienen en cuenta el conector de los subwooferes de los cables que vienen al altavoz son básicamente estos que tenemos acá y son de push son conectores que muy fácil de conectar y podemos hacer la conexión ya sea en serie o en paralelo la verdad banda que bueno el imán me parece de buen tamaño es un imán bastante grande en comparación con el imán anterior se ve bastante más robusto ese alcance para los 500 rms 1000 en peak power bueno eso dice pioner lo más probable es que si ellos hacen sus mediciones en síntesis banda este subwoofer champion series de pioner si entrega lo que promete y bueno banda nos preguntan qué amplificador debería usar para este subwoofer ya ustedes saben que yo siempre recomiendo amplificadores entre un 20 y un 30 por ciento de más potencia rms comparada con la potencia que puede soportar nuestro subwoofer en este caso este subwoofer de pioner puede manejar hasta 500 rms es decir nosotros tenemos que conseguir un amplificador que pueda manejar digamos que entre 400 y 700 rms y vamos a poder sonar lo medianamente verdad ya un amplificador mucho más grande tendríamos que hacer un buen seteo para evitar que se vaya a romper por ejemplo si te quieres ir a lo seguro podrías utilizar este amplificador de 1500 vatios bueno en esta marca o en cualquier otra marca verificas la potencia y nos está diciendo que maneja 250 vatios rms a 4 ohmios es decir con una sola bobina conectada pero no te lo recomiendo te recomiendo mejor usar la configuración a 2 ohmios en donde dice que puede manejar hasta 400 vatios rms ahora banda si quieres sacarle el máximo te recomiendo este amplificador mono blog clase de el audio 0 1 z e 1000.1 que puedes conseguir en amazon abajo te voy a dejar compartido los links y de esta forma vamos a sacarle la máxima potencia ya que este amplificador nos promete en su hoja de datos entregar aquí lo podemos ver en rms a un ohmio entrega los mil pero lo conectaríamos a 2 ohmios con su doble bobina en paralelo 4 y 4 ohmios nos quedaría 2 y nos entre nos estaría entregando 650 vatios rms lo que sería suficiente para sacarle el máximo provecho a nuestro subwoofer y bueno banda vamos a ponerlo a prueba hemos hemos instalado el bajo aquí en este pequeño cajón que tiene unas medidas recomendadas por el fabricante pioneer es un cajón porteado y vamos a conectarlo a este pequeño amplificador que ya se los mostré es el audio 0 1 z e 1000.1 de 2000 vatios en peak power puede manejar 1000 rms a un ohmio pero en este caso hemos conectado nuestro subwoofer doble bobina en paralelo para tenerlo a 2 ohmios aquí ya lo tenemos conectado está encendido vamos a ponerle un poquito de caña y vamos a ver cómo reacciona nuestro subwoofer recuerden que el sonido está en vivo listo banda déjame ver tu experiencia con este subwoofer vamos a ponerle un poquito de caña un poquito de caña déjame saber banda cuál ha sido tu experiencia con este subwoofer o con cualquier otro que tengas de la línea champions de pioneer así nosotros podemos saber qué otro vídeo puede interesarte no te olvides de seguirnos suscribirte ya sabes que somos crazy car audio el canal donde vive el sound car nos vemos en el siguiente vídeo